Y dice así el corrido de Candela Candela querido Pueblito escondido Donde yo nací Eres un arrullo Y me llena de orgullo Ser de por aquí Mujeres bonitas Muchachas honestas Ay por la región Sus hombres norteños Trabajan la tierra Con mucho tesón Candela querido Pueblito escondido Donde yo nací Añoro tu paz Y tu tranquilidad Candela querido Pueblito escondido Donde yo crecí Y quiero gritar Y quiero gritar Que aquí Quiero morir Nogales muy altos Las nueces muy finas De gran calidad También en cultura Tú estás a la altura Tú estás a la altura De cualquier ciudad Árboles frondosos Nogales hermosos Nogales hermosos Añoro tu paz Y tu tranquilidad Y tu tranquilidad Y tu tranquilidad